Vayamos de picnic. Hola, ¿tienes un rato hoy? Lo voy a decir sin más contemplaciones. Me gustaría invitarte a un picnic. De los aperitivos, frutas y bebidas me engañaré yo. En cuanto al postre, es otro que te lo he comido a ti. Seguro que tienes buena mano preparando postres. Pero tampoco hace falta que te molestes mucho. Solo quería aprovechar esta oportunidad para charlar contigo y celebrar un buen cumpleaños. La caballera exploradora no deja de practicar ni un día. Me sucedió algo interesante. Te lo contaré cuando nos veamos. Cuéntame tú también tus besos de estas aventuras. Ah, por cierto. Estas semillas de dientes de león son para ti. Las recogí yo misma durante una de mis misiones. ¿A que son bonitas? Semillas de león. Y el fe de caballera exploradora, su filete. Ah, qué mona. Y la puñetera de Amber. Cumpleaños de Amber. Qué mona.